Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Una de las tantas actividades que fue planificada por las autoridades locales para conmemorar un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia de Araya fue verificar el cumplimiento de la vigilancia de la soberanía colombiana en aguas jurisdiccionales de la Nación. Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional fueron varios los funcionarios que se desplazaron para verificar el control que ejerce la Armada Nacional sobre el mar territorial colombiano. Al término de este sobrevuelo, conversamos con la gobernadora del departamento en rueda de prensa que se manifestó en los siguientes términos. Estuvimos durante todo el día con sobrevuelos en diferentes momentos, con los diferentes aviones que tenemos en el territorio. La Fuerza Pública, la Policía ha estado reforzando y acompañando todos los diferentes escenarios que hemos señalado como puntos neurálgicos para la seguridad de nuestro territorio. Y con la Armada hemos realizado ese sobrevuelo programado para llegar hasta el meridiano 82, llegar hasta la zona o la esquina del meridiano con el 15, donde conocemos como Luna Verde, para mirar y realmente verificar y constatar la presencia de nuestros tres buques o embarcaciones, el ARC San Andrés, el ARC 11 de noviembre y el ARC Almirante Padilla. Cada uno de ellos ubicados estratégicamente, observando que en esa zona y en este tiempo no tenemos presencia de embarcaciones nicaragüenses, ni de pesqueros que estén en el área, ni de ningún tipo de actividad que dé a entender que Nicaragua esté violentando la existencia hasta el momento de ese tratado, que aunque fue demandado, seguimos siendo nosotros guardianes de que se respete el meridiano 82 como nuestro límite. Queremos también mencionar y es de resaltar que ellos han sido muy respetuosos también de la época de DEDA y eso nos da un criterio claro de que hasta el momento ese fallo no se ha aplicado y es inaplicable en lo que consideramos. Realizar ese sobrevuelo porque el estar atentos, el estar prestos, el estar como alertas es una de la misión encomendada por el Ministerio de Defensa, por el mismo Presidente de la República y cumpliendo cada una de esas órdenes, las tres fuerzas han estado allí hoy garantizando que el día transcurra normal. Durante todo el día hemos hecho conciencia los sanandresanos de la importancia que tiene que nosotros mantengamos clara nuestra fe y nuestra esperanza de que todavía se puede seguir trabajando en defensa desde el componente jurídico de nuestro territorio. Así lo ha manifestado la Canciller y así seguimos nosotros entonces diciendo que para nosotros el territorio es uno, es íntegro y como tal hay que preservarlo. La mandataria seccional junto con los representantes de la Fuerza Pública han ratificado que no existen barcos militares nicaragüenses ni rusos, tampoco pesqueros ejerciendo faenas ilegales en nuestro mar territorial. No amistamos ningún buque ruso ni avión ni nada por el estilo ocupando nuestro espacio aéreo ni ocupando nuestro mar. Como les dije solo están los tres buques de la Armada Nacional. Vigilamos y estuvimos durante el sobrevuelo pasando por el 82 identificado y subimos hasta Luna Verde, la esquina con 15 para constatar que no hubiese ningún tipo de actividad y hasta el momento en la zona 2, como se ha dicho, y donde se realizaron las sísmicas y donde se dice que se iba a hacer exploración petrolera, hasta el momento no se registra la presencia de ningún tipo de embarcaciones y estamos con la seguridad de que la Armada Nacional ha estado allí constantemente. Durante el sobrevuelo, el helicóptero que está sobre el ARC Almirante Padilla hizo un sobrevuelo también de la zona un poco más bajo, diríamos nosotros, para constatar, pero no hay presencia de ningún tipo de actividad, de ningún tipo de embarcación o ningún tipo de, llamémoslo así, algún elemento distinto a los que pertenecen al territorio colombiano. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Orellas Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información en Noticias Hoy. Y dando continuidad al proceso informativo que se genera en el sector del clif, conversamos con el presidente de la honorable Asamblea del Departamento, diputado Jorge Méndez Hernández, quien nos explica el alcance de esta sesión y los temas que se abordaron, con la comunidad. Bueno, hoy estamos trabajando en este sector, dando cumplimiento a la proposición 053, que es realizar un control político a los planes de vivienda que el gobierno departamental tenga, tanto en mejoramiento como en construcción de vivienda nueva. Y pues dentro del marco de ese debate quisimos venir a este sector para ambientar y para que se conociera la realidad habitacional de los habitantes de este sector, valga la redundancia. La comunidad ha podido participar, ha mostrado su descontento, su desesperanza por más de 40 años, en que el estado de abandono, en que lo ha mantenido el gobierno departamental y nacional. Y pues están aquí algunos compromisos por parte de Secretaría de Infraestructura, por lo menos ya para iniciar el estudio para el diseño de la vía de este sector. Y pues estamos analizando cada uno de los rubros de vivienda que estamos manejando, a ver de qué forma podrían participar los habitantes de este sector. Realmente el panorama no es claro, el panorama no es muy positivo. Todos sabemos que los habitantes de este sector, en su gran mayoría, no poseen propiedad de estos predios. Lo que estamos proponiendo es que el gobierno departamental, como se ha venido pidiendo personalmente a la señora gobernadora, destine un rubro exclusivo para adquisición de bienes para el departamento, para programas de desarrollo social, como es la adquisición de vivienda nueva, como construcción de parques, como construcción de canchas, porque realmente el departamento no cuenta con esos predios y tiene que empezar a iniciar, a alimentar ese rubro que nos permita a nosotros poder darle una esperanza de mejor calidad de vida a estas personas del sector. Bueno, precisamente está conociendo nuevamente la realidad social de este sector. ¿Cómo podríamos calificarla hoy por hoy cuando nuevamente hay la necesidad de venir a decirles a ellos que el gobierno, que la asamblea están aquí presentes? O sea, realmente se siente uno a veces como de alguna manera frustrado de no poder ofrecerle a la persona una mejor respuesta, una mejor herramienta para decirles que esto va a mejorar de esta manera. Sin embargo, ha sido un proceso muy lento. Si yo quería que los diputados también tuvieran la oportunidad de conocer, de escuchar de primera mano a la persona, algunos de ellos no conocían este sector y era importante que pudieran ver la otra San Andrés que muchos no conocen. Hemos podido transitar por diferentes calles y callejones de este sector y uno puede darse cuenta que hay gente buena, gente con mucho sueño, con mucha esperanza que quiere, sueña con una mejor calidad de vida. Desafortunadamente, la inversión social no ha llegado hasta acá y es lo que nosotros como diputados tenemos que comprometernos a llevarlo adelante. Siento un poco de frustración porque no hemos podido materializar gran parte de esas cosas, pero esperamos que con el respaldo del gobierno departamental, el compromiso que se está adquiriendo en la mañana de hoy, podamos darle una respuesta diferente o por lo menos una esperanza más allá de las palabras a las personas. Continuando con todas las informaciones que se generan en San Andrés y en Providencia, en la mañana de hoy la Honorable Asamblea del Departamento estuvo sesionando en el sector del CRIP donde se manejaron algunas problemáticas. En marco de esta celebración consultamos un asunto bastante delicado con el diputado Arlington Jóvar Herrera. Las personas desconocidas han utilizado su nombre para facilitar la comisión de delitos. ¿Sobre esto qué nos puede indicar? Efectivamente, un amigo ciudadano de estas islas me llamó y me comentó que recibió una llamada telefónica en donde le estaban manifestando que yo lo había recomendado para un contrato que ellos habían ganado de más de 360 millones de pesos para ser invertido en la isla de San Andrés y que él tenía que ir al Banco Caja Agraria y depositar una plata para pagar una póliza y que con eso se iba a hacer acreedor a ese contrato. Yo quiero aprovechar este medio para decir que no estoy, no conozco, no he hecho ningún negocio con absolutamente nadie, no tengo ni familiares, no conozco firmas de ingenieros por fuera del archipiélago y para cualquier persona que reciba una llamada de alguno de estos bandidos, de alguno de estos delincuentes, de alguna de estas personas que están buscando robarles la plata, quiero decir que el nombre de Arlington Howard no está autorizado para ninguno de estos eventos, no estoy autorizando mi nombre absolutamente para nada que tenga que ver con esta situación. Quiero denunciar públicamente que este hecho se está realizando y cualquier persona que reciba una llamada en donde estén diciendo que Arlington Howard les está recomendando para un contrato, quiero que ellos puedan decir que ustedes son mentirosos porque el diputado Arlington Howard no puede hacer ninguna situación de esas. ¿Ante esto usted ya puso en conocimiento a las autoridades de esta situación? Efectivamente, decirle también a los autores de este tema que yo ya los he denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, voy a continuar ese proceso hasta que se encuentre la verdad y estas personas terminen donde tienen que terminar, que es tras las rejas. Precisamente, funcionarios del grupo GAULA en San Andrés han recomendado a los comerciantes y empresarios a no pagar un solo peso por concepto de vacunas ni extorsiones y, por supuesto, denunciar de manera muy puntual ante las autoridades para que agarrense de las investigaciones de rigor. Almacén Casa Silvana informa a la comunidad en general que llegaron los famosos aires acondicionados marca Sankey, que funcionan con control remoto Split y que funcionan con 110 voltios. Almacén Casa Silvana tiene los mejores precios del mercado. El apoyo a las gestiones sociales importantes para San Andrés no se detiene por parte de la Administración Departamental, es por ello que en marco de una actividad de la IPS Universitaria de Antioquia dirigida a jóvenes conversamos con la señora gubernadora del departamento, doctor Auri Guerrero, una manifestación por la vida. Hemos estado acompañando a los jóvenes de las instituciones educativas que fueron invitadas por la IPS de Antioquia a una movilización para alejar de nuestra forma de vivir y de actuar elementos tan nocivos que destruyen o motivan a cualquier persona a creer que suicidarse es una opción. Esta actividad en el marco de las actividades de PIC que viene desarrollando la IPS Universitaria de Antioquia lleva a que los jóvenes reconozcan lo valioso que es tener el don de la vida. Regularmente nosotros creemos que por ser jóvenes no tienen dificultades o no tienen problemas pero sí hemos durante varios años en el departamento siendo testigos de cómo jóvenes y hasta muy pequeños se sacrifican o de una manera descuidada se accidentan por no cuidarse y ellos podrían entender esto como no un suicidio sino un accidente pero es una lesión contra lo que deberían preservar y cultivar que es el amor a sí mismo y la oportunidad de vivir. Estamos acompañando precisamente en el marco hoy de una reunión del Consejo de Política Social todas esas acciones son tendientes a mejorar el componente de desarrollo y de bienestar que debe vivir la comunidad. Señor gobernador, una reflexión muy importante en la entrega del Padre Marcelino Hudson a la Loja Juventud. La responsabilidad al momento de escoger un camino pero también la forma juvenil de gozarse la vida de manera responsable. Es que precisamente nos decía en la cita bíblica que usó dice que el Señor o Dios o Jesús o ese ser o ese hacedor a que tú le agradeces el don de tu vida nos ha prometido vida y vida en abundancia. Eso no quiere decir que tú te tienes que restringir, que no tienes que gozar, que no puedas celebrar o festejar pero que tienes que ser responsable con ese don que te ha dado. Ese mensaje del Padre Marcelino valioso, una reflexión en que todas las situaciones que nos alejan de un goce armonioso, de un goce en equilibrio, de un goce sano, son tendientes a autodestruirnos. Es sensacional. Menciona temas muy importantes como el bullying que empieza a aparecer en nuestras instituciones y que ninguno de nosotros podría pensar que podría llevar a un chico a suicidarse pero cuando tú se la dedicas, constriñes y como que sofocas a un chico o a una chica a veces estás empujándolo a tomar decisiones que son incorrectas. Almacén Jacobo informa a su investigadora clientela que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año que está en condiciones de ofrecer promociones permanentes y darle cobertura de garantía en países internacionales como Argentina. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. Almacén. Para este fin de año, Arcoiris tiene regalos de bendición con un nuevo surtido en Biblias de Estudio. Biblias en inglés, Biblias para niños, libros que impactan y cambian vidas, cojines, peluches, vasos, agendas, afiches, bolsas, tarjetas para cumpleaños, bodas y pésame, tablas con mensajes, chocolates, álbumes para boda, bebés y quince años, llaveros y manillas, música cristiana en todos los géneros. Arcoiris en la avenida 20 de julio les desea feliz navidad y próspero año nuevo. Calquila bodega y terreno con más de 2.600 metros cuadrados, ubicado en el sector de Bahía Juque. Antiguas plantas de ElectroSan, vía San Luis. Interesados favor llamar al teléfono 512 8084 y 512 8024. Para mayor información, diríjase a las oficinas de Edas en la isla de San Andrés. Edas en la isla de San Luis. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión, servicio domicilio en el 513 3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, avenida 20 de julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Droguería New Pharma. Con estas notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy, dando nuestros agradecimientos a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Beo 5. Alberto Beo 5, y está a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.